¿Qué es el testimonio de Dios? Estaban en el camino de Dios, Dios sí estaba en sus caminos, Dios sí quería encontrarse con ellos y para ellos y para Dios ellos eran importantes y Dios se manifestó en sus vidas, a veces de una manera que es dolorosa, pero que bueno, a veces bendita enfermedad que nos trae esta nueva vida y esta nueva familia. Entonces Miguelito, finalmente, y siendo breves en todo esto, porque el tiempo nos ha faltado para poder contar, yo sé lo largo que es este testimonio, pero brevemente quiero llegar al momento en que finalmente tú decides decirle que sí a Dios en medio de esta situación. Primero, tú duraste un mes y después duraron en tratamiento, ¿fueron cuántos meses? Nueve. Nueve. Nueve meses sin poder regresar a tu país. Y durante todo ese tiempo en tratamiento y sufriendo, finalmente Miguelito, ¿en qué momento de tu vida tú decides rendirte, abandonarte en los brazos del Señor? Bueno, después de nuestro regreso al país, después de nueve meses, el que me veía, que me conocía, yo estaba flaco, yo llegué a pesar 100 libras más o menos, una cosa así, de 200 que pesaba. Y Georgina insistía por su hermana que fuéramos a un grupo de oración, que fuéramos a un grupo de oración, en la rebeldía que yo tenía contra el Señor, yo la cuestioné y le dije, mira, yo te voy a complacer, pero si tú vuelves a decirme a mí que vamos a un grupo de oración, yo creo que después de lo que hemos aguantado y lo que hemos pasado, yo me voy a ir. Y fuimos a un grupo de oración en la Casa de la Anunciación, un miércoles, lo dirigía a Uto, y yo me encontré raro en ese grupo porque yo decía, y yo criticaba a los hombres que estaban ahí, yo decía, pero acá, y esto, y esto, yo le decía, tan mono, de todo, o sea, me chocaba ver que otros hombres levantando la mano, alabando y todo. Entonces yo decía entre mí, está bien las mujeres que lo hagan, porque las mujeres son santurronas, pero un hombre estar aquí de ridículo levantando la mano. Y me pasé la noche analizando, criticando todo lo que yo estaba viendo en el grupo de oración, hasta que llegó el final del grupo y pidieron que se pusieran de pie los que habían llegado por primera vez. Y yo no me paré, yo me quedé sentadito, agachapado ahí, para que no me vieran. Yo no conocía a nadie, yo no conocía a nadie en ese grupo. Yo ni sabía dónde quedaba la Casa de la Anunciación. Entonces cuando Uto estaba señalando a los que estaban parados, en un momento dado, esa mano cruzó frente a mí. Y yo lo que vi en esa mano fue la mano de Dios, que era Jesús que estaba allá delante y me estaba diciendo, yo lo sentía así, que me dijo, tú eres Miguelito, yo te dejé vivo para que tú fueras y dieras testimonio del amor que yo siento por el pecador. No me importa lo que tú hayas hecho, lo que yo quiero es que tú seas testigo del amor que yo siento por ti. En el momento que esa mano pasó por frente de ti, eso fue lo que Dios habló a tu corazón. Ahí yo, sin darme cuenta, comencé a levantar la mano, comencé a alabarlo y comencé a llorar. Y comencé a llorar, ese fue el momento que él escogió para decirme lo que tenía que decir y que yo reconociera que en verdad él me amaba. Porque el hecho del tiempo que me dejó en esa enfermedad y a pesar de la rebeldía que yo tenía contra él, todavía él me estaba hablando y me decía que me amaba. Y ya desde ese día me quedé en ese grupo de oración, después hice el seminario de Divino y el Espíritu. Y nunca me acuerdo que cuando terminó el seminario de Divino y el Espíritu, yo dije que a mí ni la grúa de ninguna compañía me iba a separar ahí porque yo estaba pegado con un coquí. Y comenzaron entonces a decirme coquí en la comunidad. Y ahí fue mi encuentro y gracias a Dios eso fue en el 90 y... ¿Cuántos años haces de esto ya? Ya tenemos 26 años. 26 años. Gracias a Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Sirviéndole a él y... ¿Y cuando tú viste eso que pasó en ese grupo de oración 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 de oración? Pero tú nunca pensaste que algo así podía pasar. No, eso fue... En un hombre que te dijo, mira, si me sigues invitando, hasta aquí vamos a llegar. Eso fue una noche de alegría, de gloria, para la gloria de Dios. Una bendición fue. Tú entiendes que ese testimonio de conversión de tu esposo fue lo que realmente también te hizo a ti entender y comprender la relación con Dios que tú querías tener. Ay, sí. Porque yo, de verdad, todos los días más yo me apegaba más a Dios, más a Dios, más a Dios y viéndolo a él también. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios lo tiene agarradito a él, lo llama para todas partes, para seminarios, retiros, para dar chale en los colegios. Y yo le doy muchas gracias a Dios que mi marido esté así. Y eso es un ejemplo bello para nuestros hijos. Ellos se sienten muy bien y están haciendo lo mismo también. Yo me imagino, Miguelito, que tu ejemplo, tu ejemplo para tus hijos debe haber marcado tus hijos, ¿no? Que anteriormente lo que veían era un borracho, un hombre parrandero, un hombre de prostíbulo, un hombre de allí, de esa vida. Sin embargo, luego este cambio tan radical en tu vida, ¿qué signo tú has visto que se han manifestado en tus hijos después de este cambio? Mira, el primer signo que yo vi en mis hijos fue de Georginita, la más chiquita, que estando yo en el hospital en Miami interno, ellos estaban aquí, estando ella de cuatro, cinco años más o menos. Cinco años. Cinco años. Cuando ella llegaba al colegio, lo primero que le decía a la profesora, para que oremos por mi papá que está enfermo. ¡Ay, qué linda! Hoy, ellos están en su comunidad, Larisa, la del medio, su esposo es ministro de la Eucaristía. ¡Qué linda! Y dan el curso de la Biblia en la Santísima Trinidad. Georgina y Cristian tienen una labor maravillosa también en la comunidad en la Santísima Trinidad, que ellos evalúan los jóvenes que se van a casar, a ver si están en capacidad de poder llevarse un matrimonio por el sacramento. Y Miguel Ángel tiene su grupo de oración con su amiga, con su familia. O sea, que hemos visto el fruto en la familia. Estos no eran los frutos que hubiéramos podido contar de tú no haber cambiado tu vida. No. Lamentablemente, a veces tenemos que pasar por situaciones como la que tú has pasado. Eso yo quiero aclarar que no es el deseo de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Que tengamos que pasar por situaciones como la que pasaron ustedes, para poder entender que tenemos que cambiar nuestra vida. Miguelito, yo sé que hay hombres que están viendo este programa en este momento, que quizás, como tú, entienden que ellos no están haciendo nada malo porque ellos no han matado a nadie, ellos no andan robando, ellos no andan haciendo esas cosas que ellos piensan que son las cosas verdaderamente malas, pero están viviendo una vida que los está destruyendo y está destruyendo su familia, como hacías tú. Y sin entender que lo que estás haciendo es malo, es dañino, no solo para Dios, porque Dios no quiere que tú hagas eso, sino para ti mismo y para tu familia. En breves palabras, ¿qué tú le dirías a esos hombres que en este momento están viendo el programa? Te puedes dirigir a ellos directamente para que le digas lo que tú entiendes que sería un bonito consejo para darles a ellos en este momento. Mira, yo lo que le puedo decir a esos hombres que están pasando por la situación que yo pasé y que tengo muchos testimonios porque en retiro que he estado, se me han acercado mucho. Yo lo que le digo es que si miren en el espejo, el hecho de que usted deje de hacer lo que usted estaba haciendo, usted no va a perder su hombría porque a veces tenemos miedo de que vamos a ser menos. No, al contrario, vamos a ser más hombres cuando tomamos una decisión porque yo lo que le digo es, si usted tiene hijos, usted es el espejo de ese hijo o de esos hijos y lo que ellos ven, que es lo que tú estás haciendo, en un futuro ellos van a hacer lo mismo. Entonces yo les recomiendo que recapaciten, se miren en el espejo y se vean bien y que le inculquen a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a todos que hay un Dios, que hay un Dios que te ama así como tú eres. Hay un Dios que te llamó, que inscribió tu nombre en la palma de sus manos y que a ti no se te va a quitar un pedazo, a ti no se te va a quitar nada por el hecho de tu recapacitar. Y quizás estás a tiempo de hacerlo y no llegar por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, sino recapacita que si tú tienes una familia, la familia vale mucho. Amén. Estamos a tiempo, ¿verdad que sí? Georgina, brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, yo quiero un mensaje tuyo a estas mujeres que en este momento quizás están pensando que no vale la pena continuar. Bueno, yo le voy a decir a ustedes, mujeres lindas, hijas de Dios, que no se desesperen con sus maridos, jamás. Pídanle a Dios mejor amarlo, amarlo más. Y mientras más amas, mientras más lo aman, ellos van a cambiar. Porque eso era lo que yo también, y sigo haciendo con mi marido. Ámenlo, porque el amor es todo en la vida. Y no permita que nadie le cuenten a ustedes, ningún familiar, si le dicen algo mal de sus esposos, no le crean a nadie. Oye, pónganse dos tapones, como yo hacía, porque a mí me contaban, y yo les decía que a mí no me contaran, ojo que ven, corazón que no sienten. No le crean a nadie. Pónganse dos tapones. Y escuchen la voz de Dios y oren mucho, porque lo que Dios quiere es familias unidas, familia llena de amor. Que los hijos vean el ejemplo como mamá. Y eso mismo lo van a hacer sus hijos, igual que los esposos. Es el ejemplo que nosotros le vamos a dar, porque hoy la familia lamentablemente está muy dividida, y eso tenemos nosotras que luchar, para que la familia esté unida, llena de amor. Y siempre vayan a misa los domingos, nunca dejen de ir a misa los domingos, porque ese es otro ejemplo lindo, porque la fe entra por la escucha. Y si usted lleva a su niño desde pequeño, ellos se van a acostumbrar, y van a querer ese gusto a Dios. Miguelito y Georgina, tendríamos que hacer otro programa, para contar todas las cosas y las vivencias, que tienen ustedes dentro de su vida, de matrimonio y en su historia de conversión. Pero se nos terminó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias, por haber querido venir a compartir este testimonio con nosotros. Yo sé que esto le ha hecho mucho bien, a muchas parejas, a muchas familias que han visto este programa. Y yo sé que esto es para la gloria de Dios. Que Dios se lo devuelva a ustedes y a su familia en bendiciones, el aporte que ustedes han hecho hoy aquí. Que Dios los bendiga mucho, y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Roberto. Gracias a ti por haber invitado. Amigos, este ha sido nuestro programa de hoy. Una vez más, somos testigos. Para Dios nada es imposible. Hemos visto un milagro aquí hoy, en medio de nosotros, en esta pareja. Para ti está la misma oportunidad. Si de verdad tú quieres que tu vida cambie, tienes que hacer lo único que debes hacer. Abre tu corazón, abre tu familia, la presencia de Dios, y tú verás como todo va a cambiar, porque para Dios nada es imposible. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga, y los llene siempre de su paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!